Vaya mi descarga, que rico La muchacha de mi barrio tiene un swing para bailar Pero saben que a nosotros no es que no puede igualar Con los alanzas que tenemos, para que voy a contar Con la conga y con la baila, se los voy a demostrar Con la conga y con la baila, se los voy a demostrar Vaya baby que rica, ay Oye como suena, el bongo pa' gozar Oye como suena, el bongo pa' gozar Ahora encargando, el bongo pa' gozar Vaya que rico Vaya friolito 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 Ahora encargando el gato de la conga Vayan a mirar Y no este muchacho es Una lata de sardina El muchacho me está dando monolete Ay Vaya muchachos a poner con los talones Vaya muchachos a las orejas Ay Vaya muchachos a poner con los talones Vaya muchachos a poner con los talones Oye como suena La cuerda pa' gozar Oye como suena La cuerda pa' gozar Ay Dice mamá Baby A caballero mamá Dice que rico Arre Arre Que rico Dice papallo Y sigue la salsa Milly Anda Ay Como se vacilan estos locos Que rico Oye ya se va Milly 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 ¡Gracias!